Sentados al cordón de las veredas, bajo las sombras de algún árbol monacho, vivos matales, contentos cannavales, careta viva de un pueblo con color. Primero fue Pijico y sus muchachos, mochilón con su larga inspiración. El poderío rodea a los amados, en Chirimino que entona la canción. El poderío rodea a los amados, en Chirimino que entona la canción. Y yo creo que ciertas musiqueras simplemente me hacen de la felicidad. Los sensibleros, poetas, origeros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, horrorosa, valero. Se nubla en mis sueños el cielo, porque ya no brillan tus divinos ojos que me daban luz. Soñabas con una canción, cantemos que es para vos. Llorabas por algún dolor, pero le pediste a Dios que seas feliz. Por mi caso la canción, que baila en mi corazón, cuando la canto recuerdo. Para sacar, mi tía, tía, tía es un clave, la flor más linda que quiere tener. Baila en mis días hasta que llegue el fin, que del bohillo toca para ti. Baila en mis días hasta que llegue el fin, que del bohillo toca para ti. Baila en mis días hasta que llegue el fin, que del bohillo toca para ti. Mi vivir será mejor que el destino diga así, continúa lo que te olvide. Hoy vi que todo se nubló, nuestro amor ya terminó y se pierde mi existir. Hoy vi que todo se nubló, nuestro amor ya terminó y se pierde mi existir. Porque mi vida no es de una mujer, no es de una mujer, no es de una mujer, no es de una mujer. Quiero tanto amarte, hoy ya me cansé, toda tu asco y mi por tu amor. Besarte fue para mi conocerte, el sabor de una gran desilusión. Gran desilusión, gran desilusión, gran desilusión. Aquí estoy, contigo quiero mostrarle al amor que sin vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!